Los escucho roncamos y me río, como se notan que estamos en lío. Se ven que por culo está tranquilo, tú no me has visto, me has aborrecido. Me llamo a quien tú quieras, bajas con quien tú quieras. Y aquí tú somos hombres cabrón y estamos en las carreteras. Tienes que mamar, cuando se habla de calle tenemos poder. Y de soplavicho a quien tú vayas mal, puede venir quien sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. Cuando se habla de calle tenemos poder, pero de soplavicho a quien tú vayas mal. Puede venir quien sea y le vamos a meter, le vamos a meter. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Lambé, bichón, mírame bien, pendiente a lo mío, el bolsillo encendido. Con un par de billetes de cien. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Lambé, bichón, mírame bien, pendiente a lo mío, el bolsillo encendido. Con un par de billetes de cien. Seis cadenas, el Mercedes, una guagua, dos mujeres. Son niveles pescabichos donde no llegan ustedes. De viaje a los hoteles, todos los lujos y placeres. Este duele está mordido porque brillar tú no puedes. Son culos gigantescos, te estás de cirujano. Le damos por la crica, por la boca, por el rano. Me desayuno un fili bien temprano. Si escribo como escribo es porque soy un marciano. Oíste mamá blanca, fino como la blanca. Yo soy albersón cuando cubico mi abanca. La jodía en la musa, Versace y Medusa. Con una Jordan que casi nadie usa. Tienen que mamar cuando se habla de calle tenemos poder. Y que sopla bicho, a quien tú vayas mal. Puede venir que sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. Cuando se habla de calle tenemos poder. Tienes que mamar, eso blow a quien tú vayas mal. Puede venir quien sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, lámme bichón, mírame bien, pendiente a lo mío, el bolsillo encendido, con par de billetes de cien. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, lámme bichón, mírame bien, pendiente a lo mío, el bolsillo encendido, con par de billetes de cien. Siempre ando por la rápida el botón por fuera, pa' dejarte en fuego la caramela, muchos locos por ahí viven de la buquia ajena, se ponen las zapatillas cuando en la clara se meten nosotros, aquí estás de potro y te me manso de matarla, un bebicho como tú, yo no me canso, siempre avanzo y no me atraso, aprendí de los cantazos pa' mi enemy, de parte de la foria un rabo a la. Cine mamá, cuando se habla de calle tenemos poder, me desopla bicho a quien tú vas a llamar, puede venir quien sea y le vamos a meter, le vamos a meter, le vamos a meter. Cuando se habla de calle tenemos poder Me desopla bicho a quien tú vas a llamar Puede venir quien sea y le vamos a meter Le vamos a meter, le vamos a meter Cabrones no estén el dinero, no estén el poder Puede venir quien sea y deba tener que joder Baja con quien tú quieras, con un combo cabrón El respeto no se compra, mucho menos el corazón Si tú no te montas, tú no tienes cojones Deja de estar rocando y mi nombre no menciones Aquí todos somos hombres, aquí todo el mundo mete mano Carachas como tú, aquí las esparrachamos Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío